Todo lo que recuerdo es tu espalda En un aeropuerto dejándonos en tu pasado Crucé mil quinientas millas solo para verte Yo te rogué que me quisieras pero tú te negaste Pero pieza por pieza él me recogió Del piso donde tú me abandonaste Poco a poco él llenó el vacío que dejaste en mí Cuando solo tenías seis, él no se alejará No me pedirá dinero, él me cuidará Porque me ama pieza por pieza él restauró mi fe En que un hombre puede ser un buen padre Todas tus palabras están bases Logré algo por mí mismo y ahora quieres volver Pero ese amor no es gratis, hay que pagarlo Antes no querías nada de mí Porque no valía nada para ti Pero pieza por pieza él me recogió Del piso donde tú me abandonaste Y poco a poco él llenó el vacío que dejaste en mí Cuando solo tenías seis, él no se alejará No me pedirá dinero, él me cuidará Porque me ama pieza por pieza él restauró mi fe En que un hombre puede ser un buen padre Suerte para mí no ser de tal palo talastina Yo nunca dejaré a mis hijos como tú a mí Ellos nunca tendrán que preguntar su valor Porque a diferencia de ti, ellos están primero para mí Él no se alejará, no les romperá el corazón Él les cuidará porque los ama Pieza por pieza él restauró mi fe En que un hombre puede ser un buen padre Pieza por pieza Pieza por pieza ¡Gracias!